muy mala jornada la que estamos viviendo este viernes en los mercados italia ha decidido plantar cara a la comisión europea y ha fijado un objetivo de déficit en los presupuestos para 2019 del 2,4% muy por encima de lo que se esperaba y fuera de los parámetros europeos se decidió ayer por la noche y las bolsas del viejo continente lo han cotizado desde primera hora en estos momentos tenemos al Futsimit italiano dejándose un 3,75% al IBEX 35 cediendo más de un 1,5% y al PSI 20 portugués cayendo más de un 1,2% son los países considerados periféricos los que más están retrocediendo por el efecto contagio pero por ejemplo el DAX alemán también cae con fuerza un 1% el sector bancario europeo se deja casi un 4% y es que la exposición de los bancos a los bonos italianos preocupa y mucho y está lastrando a las entidades financieras Santander se deja a estas horas un 3,5% y Sabadell cae casi un 4% la situación muy complicada con los mercados muy preocupados por la situación en italia ahora será la comisión europea la que tomará la palabra en octubre para aprobar o no estos presupuestos hay analistas que pretenden ser un poco más optimistas como los de berenberg y señalan que italia al final no sufrirá una deuda por parte de la unión europea sino simplemente un apercibimiento y que las cosas se irán normalizando pero vamos a ver qué es lo que ocurre porque en general los expertos son bastante pesimistas con esta situación que además se va a alargar en el tiempo mirando al mercado español hay otros valores que son protagonistas hoy tenemos que hablar por ejemplo de mediaset y de a tres media que se dejan a estas horas más de un 4% por un nuevo recorte de precio objetivo en este caso de barclays en los últimos tiempos ambas compañías han recibido malos informes especialmente por las preocupaciones que hay en torno al mercado publicitario a la debilidad de este mercado y también a la competencia de las nuevas plataformas dentro de este mercado dentro del mercado continuo ahora mismo hay también muchas compañías que destacan por las fuertes caídas por ejemplo desplome del 45% en duro felguera tras disparar sus pérdidas también estamos viendo nuevas caídas importantes en OHL del 10% después de que en la pasada jornada se diera un batacazo del 20% también caídas importantes en un chicharro natveo del 10% y así otras compañías que están recortando con fuerza por lo tanto una jornada complicada que parece que viene más tranquila en wall street porque los futuros se dejan ahora en torno a un 0 2% pero ahí está italia el problema de italia que ha venido para quedarse